En este espacio, empresas y personas emprendedoras pueden acceder a apoyo subsidiado y diversos servicios. El programa, liderado por Ande, cuenta con el apoyo de socios locales, públicos y privados, como la Intendencia de Colonia, a través de su Dirección de Desarrollo y la Asociación Turística de Colonia. En el funcionamiento van a haber un coordinador, tres técnicos que van a estar informando, orientando a emprendedores, a microempresas, brindando asesoramiento técnico, capacitación, todo lo que una persona necesita a la hora de emprender o cuando ya comenzó a trabajar y tiene sus primeras debilidades, sus primeros problemas. El Intendente de Colonia, Carlos Moreira, remarcó que la pequeña empresa representa la esencia de la sociedad coloniense. Tenemos empresas grandes, pero tenemos miles de pequeñas y medianas empresas y esas son la base de nuestra economía. Y es el origen de nuestra propia identidad. En nuestro país hay cerca de 200.000 micro y pequeñas empresas que nuclean el 67% de la masa laboral y suministran el 40% del PBI. El secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado, destacó el apoyo dado por el gobierno a las pequeñas empresas durante la pandemia. En la ley de urgente consideración se estableció una cláusula para la más chiquitita de las empresas, para la que factura muy poco, para la que se llama el literal E, se estableció una cláusula que le permitía por primera vez no facturar por un ficto, sino facturar por lo que, aportar por lo que facturaba. Que fue una reivindicación histórica que recogimos durante todo el proceso electoral que a los más chiquitos muchas veces el ficto le quedaba enorme. Y era un esfuerzo importante, un estadio, un estado más que socio, terminaba siendo un ancla. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.